¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y venimos a una guía muy rápida de uno de los desafíos de la semana 6. Si estás viendo esto, el día que lo subí dirás, ¿aún no salen los desafíos? ¿Qué onda no? Pues bueno, se filtraron, así que podemos hacer una guía antes de que salgan. Puede que cambien los desafíos, pueden que no, en caso de que no hayan cambiado el video, pues lo estarán viendo, en caso de que no, pues el video se tirará. Bueno, este desafío dice que tenemos que ir a tres localizaciones para tenerlo. La primera es un conejo de madera, luego un cerdo de piedra y una llama de metal. Los voy a llevar uno por uno, muchos ya sabrán dónde están, los que tienen el mapa conocido como la palma es humano, pero para los que no, bueno, empecemos. Primero vamos por el conejo de madera. El conejo de madera, lo podemos ver en pantalla, es este conejo gigante. No se refiere a que encontremos un conejo pequeño de madera, no, son realmente gigantes. Solo hay uno en el mapa y hasta tiene su zanahoria. Bueno, este es el conejo que estamos viendo y en el mapa lo podemos encontrar justo aquí. Este es el conejo de madera. Está arriba de Riviera Repipi y abajo de Lomas Lúgubres. Muy sencillo, aquí está en el mapa. Ahora, vámonos con el siguiente. Y el siguiente que nos pide es el cerdo de piedra. El cerdo de piedra es el que están viendo en pantalla. Muy sencillo, también es muy gigante. Está atrás de Aterrizaje Afortunado. No es algo complicado de ver, nada más te tienes que acercar un poco y lo vas a tener. En el mapa lo podemos encontrar justo aquí. Esta es la orilla donde está Aterrizaje Afortunado. Y aquí vamos a poder encontrar el cerdo de piedra. Ahora, vámonos con el último. Y el último es una llama de metal. Esta llama de metal es muy emblemática en el mapa ya que tiene bastante tiempo estando aquí. Entonces ya tiene unas cuantas temporadas. Ya habían salido retos de debe venir acá. Para los que no saben dónde es y son completamente nuevos, la llama de metal la van a poder encontrar aquí. Una vez que nosotros hagamos este desafío de ir a los tres lugares, vamos a tener nuestro desafío completado. Y vamos a poder subir el pase de batalla. Bueno amigos, espero les haya servido esta guía bastante rápida. Espero que se puedan suscribir al canal. Van a tener todos los desafíos y bastantes tips y bastantes cosas cool de Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.